Yo se que te duele aceptar todo lo que pudo haber pasado atras Pero no hay nadie que ahora ocupe tu lugar Ignora y deja atras todo lo que te duele Aprovecha que aqui estoy y el tiempo se vuela Lo que tenemos tu y yo no lo tiene cualquiera No lo tiene cualquiera Por que tal vez, no fui primero en apreciar tu desnudez El protagonista de tu primera vez Pero soy yo quien te hace sentir como es Por que tal vez, no fui primero en apreciar tu desnudez El protagonista de tu primera vez Pero soy yo quien te hace sentir como es Sos tus ojitos caramelos, las cosas que sentíamos Cuando nos comíamos, donde nos desvestíamos Ya nos conocemos, te pagaron con error Ella ya no quiere amor No, es que así son las cosas No quiere chocolate ni rosa Ahora la baby prefiere otra cosa La dejaron sola y ahora está tan hermosa Yo sé que te debería aceptar Todo lo que pudo haber pasado atrás Pero no hay nadie que ahora ocupe tu lugar Y no me deja atrás todo lo que te duela Aprovecha que aquí estoy y el tiempo se vuela Lo que tenemos tú y yo no lo tienes cualquiera No lo tienes cualquiera Porque tal vez no fue primero en apreciar tu desnudez El protagonista de tu primera vez Pero soy choquita de sentir como es Porque tal vez no fue primero en apreciar tu desnudez El protagonista de tu primera vez Pero soy choquita de sentir como es Sisi Hola a todos Sisi